Somos los papiocetros, digan lo que digan, hablen lo que hablen, los que hablen somos papiocetros, digan lo que digan, hablen lo que hablen, los que hablen somos los mejores. ¡Gracias! Siempre somos los mejores. Siempre somos los mejores. Hagan lo que digan, hablen lo que digan, hablen lo que hablen, los que hablen somos los mejores. ¡Some! 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 Hagan lo que digan, hablen 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 lo que digan Somos la diosa de allá, y no mucha gente ganó ya. Miren los viejos, quién está llegando, somos cuariños, somos el barrio seco. Miren los viejos, quién está llegando, somos cuariños, somos el barrio seco. Nunca se confundan, somos la supervivencia, somos la supervivencia. Nunca se confundan, somos la supervivencia, somos la elegancia. Miren los viejos, quién está llegando, somos la supervivencia. Socorro. Miren los viejos, quién está llegando. Miren los viejos, quién está llegando. Miren los viejos, quién está llegando. Lucha de gol, lucha de gol Aparque el sapato es mejor Let's go, it's 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 go ¿Cómo te va mi cariñito? ¿Cómo te va mi vida? ¿Cómo te va mi cariñito? ¿Cómo te va mi vida? ¿Cómo te va con esa loca? ¿Cómo te va con esa loca? ¿Por qué te fuiste? ¿Cómo te va con esa loca? ¿Cómo te va con esa loca? ¿Por qué te fuiste? ¡Hey! 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 Como te va mi cariñito, como te va mi vida. ¿cómo te va mi cariñito? ¿cómo te va mi vida? ¿cómo te va con esa loca? ¿cómo te va con esa loca? ¿cómo te va con esa loca? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!